Para mí es un grandísimo placer anunciar que esta noche ha venido una muy talentosa actriz argentina, estrella de Hollywood, Mía Maestro. Mía, buenas noches, gracias por venir. No, gracias por haberme invitado. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, antes de hablar de la obra de teatro, me contabas que acabas de estar un día y pico en La Habana. Acabo de llegar de La Habana, sí. ¿Has venido del aeropuerto? Sí, sí, pasé por casa a cambiarme y luego vine para acá. ¿Qué tal? La Habana es hermosa. La primera vez que estuve allá estuve en 1999, antes de filmar Diario de Motocicleta. Y bueno, he ido varias veces y hacía siete años que no iba, así que fue un lindo día. ¿La encontraste mejor? ¿Viste algunos cambios? Hay cantidad de cambios, ha cambiado muchísimo. Hay muchísimos turistas, la ciudad está bellísima, está mucho más limpia. La UNESCO ha arreglado un montón de edificios que son, pero, de una belleza, así, inconmensurable. Y la gente se ve bastante contenta y hay mercados que hacía siete, ocho años no había visto. La gente está vendiendo flores y frutas en las plazas, así que... Respiraste un buen ambiente. Sí, fue muy bonito, la verdad. Y hay más turistas, me decís. Muchísimos más turistas, sí. Y imagínate que hay como, no sé, siete, ocho vuelos diarios desde aquí, desde Miami, desde Nueva York. Que también es muy raro, ¿no? Poder ir a Cuba desde aquí, desde Miami, desde Nueva York. Sí, sí, sí. Y muy bueno, ¿no? Yo creo que sí, bueno, son cambios, los cambios que ha hecho el expresidente Obama y que esperemos que se sigan implementando, ¿no? Uno nunca sabe lo que está pasando en estas primeras semanas de esta nueva presidencia un poco extraña del señor Trump, así que... ¿Cómo ves al presidente Trump? ¿Qué sentimientos despierta en ti? No creo que quieras escuchar mis sentimientos. Al contrario, me muero de ganas. Ha sido muy duro para mí, desde noviembre. El hecho de que haya ganado Trump ha sido un... ¿Por qué? ¿Votaste? No, no voté, no, no, no soy ciudadana, no me he hecho ciudadana. Hace muchos años que tengo mi green card, que soy residente, pero me cuesta hacerme ciudadana. Soy ciudadana argentina, ese es mi país, así que... ¡Qué lindo! Sí, me ha costado, pero... ¿Hubieras votado por...? Por supuesto, por Hillary, sí. Siempre he sido demócrata y me parece que Trump no, o sea, no está preparado para ser presidente, ¿no? ¿Te afectó, te deprimió, te entristeció? Estuvo deprimida por semana, como todo California. Sí, y Nueva York. Y Nueva York también, sí, fue un golpe muy duro. Y también es un golpe muy duro estas primeras semanas de presidencia, ¿no? Porque es como una persona que no está bien de la cabeza, ¿no? De este país, que de alguna manera es la estabilidad de este país también depende un poco de la estabilidad de todos los países del mundo, ¿no? Sí, es el centro de gravedad del mundo. Claro. O no, quizás no lo es. Quizás es lo que vamos a aprender con esta presidencia, ¿no? Pero es bastante... Me fui un día y medio y llegué hoy y ya había hablado mal de Japón. Iba a mandar, ¿no? Tropas a México. Sí, sí, sí. Hablo mal de Alemania. Es como... No sé si es como una especie de, no sé, de plan de volvernos locos, ¿no? Que suceden tantas cosas durante el día que uno como que no te da tiempo de realmente seguir las noticias, ¿no? Y la idea del muro para impedir que vengan los inmigrantes indocumentados, ¿qué te parece? Es una locura. Es una ofensa tan grande a un país tan maravilloso que es México. Un país que de alguna manera mantiene la economía norteamericana. Claro, la contribución de los inmigrantes es grandísima. Y además todos somos inmigrantes. Todos somos inmigrantes, pero México aparte, los trabajadores mexicanos, trabajadores con documentos indocumentados, mantienen este país. Entonces, que es una locura. Es una locura, ¿no? Es una locura. Y además no va a funcionar, va a costar una fortuna y supongo que al final van a encontrar una manera de burlar el bendito muro, ¿no? No, pero aparte, o sea, la gente que está en las fronteras dice que de ninguna manera eso puede ayudar al tema de inmigración, ¿no? Es como, es una idea totalmente retrógrada y de derecha, ¿no? Como una idea que es una locura que se pueda ni siquiera hablar de esta idea en el 2017. Ya, ya. Y esto de prohibir a siete países mayoritariamente musulmanes, ¿no? Irán, Irak, Siria, Libia, Somalia, Sudán, Yemen. Les prohíben a todos los ciudadanos, a todos. Es decir, todos son sospechosos. Si una señora de 80 años va al consulado y dice, quiero ir a ver a iraní, quiero ir a ver a mis nietos que están en Los Ángeles, no, usted no puede viajar porque es sospechosa de terrorismo. ¿Eso te ha afectado? Es locura, es un retroceso, es lo mismo que hizo los Estados Unidos a los inmigrantes, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Vos bien sabés que había cantidad de barcos con inmigrantes judíos que los Estados Unidos no recibió y se fueron a Venezuela, se fueron a otras partes del mundo. Y es repetir esa historia de alguna manera. Y aparte está completamente en contra de la Constitución, ¿no? La Constitución es muy claro que uno tiene que recibir a todo el mundo y aparte uno no puede hacer, uno no puede decidir no recibir a inmigrantes por una cuestión de religión. Claro, exactamente, de religión o de nacionalidad. Nadie de ese país. Es un poco duro. De hecho, con Argentina... No es un poco duro, es una locura. Es como una dictadura, ¿no? No se puede creer. Lo que es muy bonito es ver cómo la gente está reaccionando y de alguna manera como que ciertas cortes todavía funcionen. Entonces, de alguna manera uno puede apelar a que los mandatos estos presidenciales no se cumplan. Pero no sé hasta cuándo uno va a poder hacer eso, ¿no? ¿Te gustaron estas marchas de las mujeres en las principales ciudades del mundo? Por supuesto, sí. Yo creo que... Bueno, yo vengo... Soy argentina, yo creo que uno tiene que... El derecho a hacer demostraciones y a marchar uno lo tiene. Y yo creo que es algo que también aquí en Estados Unidos no... La gente no tiene ese concepto, ¿no? Yo veía las primeras semanas de... Luego que ganó Trump en noviembre, diciembre, que la gente empezó a marchar y mucha gente estaba como un poco con miedo. Bueno, vamos a marchar, ¿qué va a pasar? Y está bueno que se den cuenta que es parte del derecho que uno tiene como... Desde luego. Y es un poder que uno puede ejercer en la resistencia civil. O sea, ¿qué va a hacer uno? Con las cosas que están sucediendo te vas a quedar en tu casa mirando la televisión, ¿no? Claro. Yo tengo una hija que vive en Manhattan y ella está furiosa conmigo porque voté por Gary Johnson, el libertario. Y me dice que soy un frívolo y un burro y que es un voto perdido. ¿Votaste aquí en Florida? Sí. Sí. Voté por el libertario. ¿Te parece que ese fue un voto tonto, perdido? En Florida, sí. Sí. Perdón. No, se aprecia la franqueza. Y fue en California, que es un... No, pero cuando tenés dos candidatos tan fuertes como Hillary con Trump y con la posibilidad que tenía Trump de ganar, aunque uno realmente no sabía... Sí. ¿No? ¿Pero te has recuperado ya del shock? ¿Estás mejor? No, es imposible recuperarse. Es como una trompada diaria. O sea, de la manera que me estoy recuperando y por eso decidí hacer la obra aquí en Miami. Estoy haciendo teatro, que es algo que amo. Estoy haciendo una obra que se llama Terror, aquí en el Colony Theater. Muy oportuna, ¿eh? Es una obra increíblemente política que llama e invita a la gente a discutir y hablar luego de la obra. Es una obra muy polémica donde la gente interactúa, la audiencia interactúa y vota al final de la obra y decide si mi personaje es culpable o no es culpable porque es un juicio. Así que esa fue mi decisión para empezar en Miami. Fantástica decisión. En lo que a nosotros concierne aquí en Miami, gracias y bienvenida. Fui a ver la obra Terror el sábado. ¿Te gustó? Me encantó. Y tu actuación me pareció soberbia, soberbia. Estás, digamos, seria, con un cierto aplomo marcial, con vestido castrense. La teniente es Diana Salazar, ¿verdad? Diana Salazar, sí. Es de Puerto Rico y ella es un piloto de la Fuerza Aérea, así que es muy diferente a mí. Así que trabajamos con Gregory Motion, nuestro director, que es maravilloso toda la parte corporal y hay ciertas cosas que uno, si es parte de las Fuerzas Armadas, uno tiene que tener un lenguaje corporal muy específico. Sí, has atrapado muy bien el personaje, muy bien. Trabajamos eso mucho. Porque es como inexpresivo y frío y al mismo tiempo uno siente que esa persona está sufriendo, ¿no? Totalmente, sí. Porque sin contar toda la trama y recordándole a la gente que está en el colony, va... Quedan tres semanas, ¿verdad? Sí, tres semanas, de jueves a domingos. A veces a domingos. Jueves, viernes y sábado es a las ocho. A las ocho y los domingos a las tres de la tarde. Tres de la tarde. Sí. Y es fascinante porque la audiencia participa. La audiencia al final vota y decide si tu personaje es culpable... Culpable o inocente. ...o inocente, ¿no? En la fusión a la que yo asistí, fuimos malos que votamos inocentes. Sí. Por ahora vengo siendo inocente. Vamos a ver si continúan. Pero es un triunfo para ti también. Eso revela cierta persuasión histriónica. O sea, tu personaje y el fiscal... Sí, yo creo que es un triunfo personal. Yo creo que también es la... en el momento de la obra, en el momento de este país en el que estamos, ¿no? La obra decide votar porque esta persona es inocente, ¿no? Sí, sí. Te contaba un poco que la obra se ha estrenado en muchos países. Es una obra alemana y... Con gran éxito en Europa. Con gran éxito en Europa y en Japón y en Alemania siempre la encontraron culpable, ¿no? Y aquí en Estados Unidos por ahora no soy inocente. Curioso. Pues es una maravilla que hayas venido a hacer teatro unas semanas aquí a Miami. Y qué bueno que lo estés disfrutando tanto, Mía. ¿Te quedas con nosotros un rato más? Sí, claro. Gracias por estar aquí. Mía Maestro, la obra se titula Terror. Está en el Colony Theater, jueves, viernes, sábado, 8 de la noche, domingo, 3 de la tarde. Regresamos con ella en dos minutos. Ya volvemos. Bueno, es un gran lujo que haya venido esta noche Mía Maestro, una gran estrella de Hollywood. Ella nació en Buenos Aires hace muy pocos años. Y estudiaste en Berlín, ¿verdad? Estuve en Berlín, sí. Hace muchos años. Estudié canto en Berlín. ¿Estudiaste canto en Berlín? Sí. ¿Y cuántos años estuviste ahí? No estuve muchos años, estuve 8 o 9 meses. Ah. Sí, después del colegio secundario me fui para allá. Claro, terminaste el colegio en Buenos Aires. Y si estudiaste canto, querías ser cantante y además he leído que estabas preparando un disco, ¿eso es así? Sí, salió el disco hace un par de años. Ah, sí, no traía, perdona. Sí, el año pasado en Latinoamérica. Te tendría que haber traído una copia. La conseguiré. Sí, no, te mando una. ¿En qué lengua cantas? En español y en inglés. Ah, buenísimo. ¿Cómo se titula el disco? Sí, Agua se titula. ¿Sí? Sí, Agua. ¿Agua? Sí. Ah, qué bonito. ¿Y por qué? Es el nombre de un tema, del primer tema del disco y entonces decidí... ¿Lo escribiste tú? Escribí todo, sí, todas las canciones, sí. Sí, lo grabé en Islandia, es un disco muy bonito. ¿En Islandia? Sí, en Islandia, sí, con un productor islandés. Qué cosa tan extravagante. Sí, sí, yo... no, no, viste, uno... yo que sé, es... a veces está bueno como irse como de los lugares donde uno se siente cómodo para hacer algo creativo. ¿Cierto? Entonces me fui a Islandia un par de meses y lo grabé allá y grabamos con músicos maravillosos y con miembros de la Orquesta Sinfónica de Islandia. ¿En Reykjavik? En Reykjavik. ¿En Reykjavik? Sí, sí. ¿Nunca fui? ¿Mucho frío? ¿Mucha nieve? No, no hay mucha nieve en Reykjavik. Hace frío, pero no hace tanto frío. ¿Hay volcanes? Hay muchísimos volcanes. Sí, sí, hay volcanes. Y muchos pastos y muchas vacas pastando. Sí, hay como diferentes... los paisajes de Islandia son maravillosos y cambian todo el tiempo. Cada cinco minutos tenés un paisaje completamente diferente. Porque tu casa mía, ¿dónde está? En Los Ángeles. Los Ángeles. Vivo en Los Ángeles, en Venice Beach. En Venice Beach. Sí. ¿Vienes cerca del mar? Sí, a cuatro cuadras. Ah, buenísimo. Sí. Así que me siento como en casa acá en Miami. Qué bueno. Cuando tienes unos días libres, ¿bajas a la playa, te bañas en el mar? Sí, siempre. En Los Ángeles todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. ¿Te expones al sol? No, no tanto. Surfeo mucho. Haces bien. Ah, ¿sí? ¿Surfeo? Generalmente estoy tapada con un wetsum. Ah, mira tú. Sí. ¿Y dónde aprendiste a correr olas? ¿En Los Ángeles? En Los Ángeles. Sí, hay unas olas maravillosas en Los Ángeles. Qué lindo, qué bueno. Sí. ¿Es una vida feliz? Sí, muy feliz. Me gusta mucho California. Me siento muy cómoda. Y también voy mucho a Buenos Aires, ¿no? Acabo de estar en casa en noviembre y en diciembre. Y ahora viene mi familia aquí a verme a la obra. ¿Tus papás? Vienen a verla. Qué bueno, qué bueno. La obra en el coni. ¿Y por qué te gusta mucho California? Tengo muchos amigos, trabajo mucho allá. Hace cuántos, 15, 16 años, que es mi casa, mi segundo hogar. Y me encanta porque tengo San Francisco muy cerca, tengo el desierto, tenés Big Sur, tenés el mar, las montañas. Es una vida muy linda. Ya lo creo. Y aparte es una ciudad muy grande, pero al mismo tiempo es como que uno puede tener como una vida más pequeña en Los Ángeles. No es como Nueva York, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, has hecho muchas películas. Has hecho películas muy taquilleras, como la saga de Twilight. Sí. Pero también has hecho películas independientes geniales. Sí. La Niña Santa, Diarios de Motocicleta, Tango, tiene alguna otra que me... Prida. He hecho Time Cut, una película muy bonita con Mike Figgis. Bueno, he hecho muchas. Muchas. Trabajado con Andy García aquí en Miami. También filmamos la historia de Arturo Sandoval para HBO. Sí. Acabo de hacer la serie con Guillermo del Toro, que se llama The Strange. The Strange, con Guillermo del Toro. Sí. Gran cineasta mexicano. Sí, un maravilloso. Maravilloso. La voy a buscar. ¿Y hay alguna película de la que te sientas particularmente contenta? Muchas, muchas películas. La verdad es que he tenido mucha suerte de trabajar con grandes directores y de trabajar mucho, ¿no? Creo que para un actor es algo muy bueno como seguir trabajando todo el tiempo. Claro. Y has hecho series de televisión también. He hecho The Strange, he hecho Alias. ¿En Alias hacías de una espía? Hacía de una espía, sí. Hermana de Jennifer Gardner. Sí, fue hace varios años ya. ¿Fue divertido? Sí, la pasé muy bien haciendo Alias. El creador es J.J. Abrams. Nada menos. Nada más y nada menos. Y lo pasamos muy bien con él, la verdad. ¿Eres súper famosa en tu país de origen, en la Argentina? No, no soy tan famosa. O sea, si vas a Buenos Aires y sales a caminar... Hay mucha gente que me conoce, pero no soy, no, o sea... ¿No es abrumador? No, no, para nada. Cuando voy a casa estoy bastante tranquila, que es muy bonito. ¿Y te gusta ir con frecuencia? Sí, me encanta Buenos Aires. Extraño mucho. Extraño mi ciudad, mis amigos, los árboles, mi familia, la comida, el asado. Es una ciudad mágica. Sí, es una... Y tú creciste en Belgrano y colegiales. Sí. Sí. Y se extraña mucho porque es muy diferente. Ya lo creo. Pero también, también de alguna manera Estados Unidos es mi casa. Así que está bueno tener dos hogares. Seguro, seguro. Aunque de Los Ángeles a Buenos Aires, menudo viajo. Es un trecho enorme. Enorme. Haces escala en Santiago, supongo. No, hago escala aquí en Miami. Ah, aquí en Miami. Y también hay muchas veces que me encuentro con mi familia acá en Miami. Porque a veces, cuando estoy trabajando mucho, no puedo ir a Buenos Aires. Y mis padres, es demasiado largo el viaje para que vengan para Los Ángeles. Así que nos encontramos acá. Estarán tan orgullosos de ti, tus papás. Están contentos. Claro, me imagino. ¿Fue muy difícil al comienzo en Los Ángeles? No, no fue muy difícil porque era muy joven. Entonces uno tiene como... No sé, como que uno no... Sí, esa bendita irresponsabilidad. Totalmente irresponsable. Y aparte como no tenía... No decidí mudarme de un día para el otro. Fue algo más bien paulatino. Ya, ya. ¿Hablabas el idioma? Hablaba inglés muy bien, sí. ¿Cómo así? Porque en Argentina... Una chica argentina promedio no sé si habla muy bien el inglés. No, pero hablaba bastante bien. En el colegio aprendí a hablar y luego viviendo en Alemania también. Mi alemán está bien, pero me costaba manejar, tener conversaciones interesantes en alemán. Es un idioma enrevesado. Así que hablé mucho inglés en Alemania. Pero en tu casa se habla indistintamente inglés y español, ¿no? No, no. Se habla español. ¿Se habla español? Sí, mis padres no hablan mucho inglés. ¿Y con quién vives en casa? ¿En Venice Beach? Con mi novio, Gabriel, sí. Sí, que me voy a estar mirando. ¿Gabriel? Gabriel, sí. ¿Y él habla predominantemente español? No, no, él es americano. Es de Telluride, de Colorado, sí. ¿De Colorado? ¡Qué estado tan genial, Colorado! Es maravilloso, sí. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y cuando termines... Bueno, vamos a hablar un poquito más de la obra de teatro. Dale. Voy a tratar de simplificar la trama. Hay un avión que sale de Miami, un vuelo de Delta. Sí. De Miami a Los Ángeles. Sí. Lleva, creo que 164 pasajeros. Ese avión es capturado por un terrorista. Por un terrorista. Un terrorista. O lo que se... O sea, pensamos que es un terrorista. Correcto. Sí. Y se presume que el terrorista va a desviar el vuelo y lo va a estrellar contra un estadio en Atlanta donde... Lo que sucede es que nos damos cuenta que hay una persona al lado de los pilotos y el avión se desvía de su ruta normal. Normal. Y entonces cuando sucede esto en Estados Unidos, que yo no sabía antes de empezar a hacer la obra, cuando un avión se desvía en Canadá o en Estados Unidos, dos jets vuelan al lado del avión y le piden a los pilotos que por favor confirmen si tienen algún problema, si no se pueden comunicar por los radios. Y tú eres una de las dos pilotos. Y yo soy uno de los pilotos. Los dos pilotos en aviones de casa detrás del... Sí, los F-15 o F-16. Y el avión continúa... No responde a las advertencias. Y entonces lo que sucede en este caso, generalmente esos aviones pueden ser derribados por ley. Y lo que sucede en la obra es que a ella no le dan la orden de derribar al avión y cuando el avión está a punto de estrellarse en el estadio en Atlanta donde hay 50.000 personas, ella derribe el avión por decisión propia. Qué bien lo ha resumido. Magistralmente. Porque el personaje de Mía Maestro, Diana Salazar, la teniente de Diana Salazar de Puerto Rico, tiene que enfrentar este terrible dilema moral, ¿no? Si derribe el avión y mata a los 164 pasajeros... O deja que el avión se estrelle. Y de alguna manera, derribando el avión y matando a esas 164 personas, pone su carrera en juego y su vida en juego y sabe que le van a quitar, o sea, que la van a echar de la Fuerza Aérea, de los Estados Unidos. Y es lo que sucede en la obra, ¿no? Es fascinante. Debe venir a verla. Está magistralmente articulada. Te atrapa desde el comienzo y además cada espectador vota al final, ¿no? De modo que el desenlace siempre cambia. Siempre cambia, hay votos diferentes, hay gente que se queda luego de las funciones para hablar sobre la obra. Ah, sí. Es muy interesante. Interesante. Y aparte es por lo que uno hace teatro, ¿no? Para que la gente tenga temas para discutir, para hablar luego de las funciones. Claro, claro. Es como el sueño de todo actor. Quédate un poquito más con nosotros, por favor. Estamos con Mía Maestro. La obra se titula Terror. Está en el Colony Theater. Reserven entradas este fin de semana y dos más. O sea, que no pierdan su tiempo. Ya volvemos. Ha venido esta noche Mía Maestro. Ya está protagonizando una obra de teatro en Miami Beach, en el Teatro Colony, en Lincoln Road. La obra se titula Terror. Y ya más o menos has contado de qué va. Sí. ¿Y lo estás disfrutando? Lo estoy disfrutando muchísimo. El teatro es hermoso. Es un teatro art deco. ¡Qué lindo es! Y qué bien ubicado, ¿no? Está en la mejor ubicación en todo Miami. Y es la nueva casa del Miami New Drama, que es esta compañía preciosa de teatro que ha generado Michael Michelle Hausman. Y bueno, sí, es que es el primer gran estreno del Miami New Drama y nos han invitado a estarla. Antes de irte de Buenos Aires, cuando eras tan jovencita, ¿actuaste alguna vez? Sí, claro. Hacía teatro en Buenos Aires. Sí, ¿verdad? Eso había leído. Sí. Trabajé mucho en el Teatro San Martín, que es como el teatro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué te gusta el teatro? ¿O de qué manera te espolea la creatividad, te asusa la creatividad el teatro, a diferencia del cine? Me encanta el teatro. Primero, los ensayos. Uno ensaya, cuando decimos terror, ensayamos tres, cuatro semanas. Y entonces uno genera como una especie de familia entre los actores. Y se discute muchísimo, ¿no? Se discuten mucho las ideas, los personajes. Uno tiene tiempo de hacer las escenas diez, veinte, cuarenta, sesenta, cien veces. Se ensaya mucho más en el teatro. Se ensaya mucho más y una parte puede como uno... Cada vez que uno hace una obra, uno comienza la obra y la termina. Y cuando uno hace cine o hace televisión, eso está en manos del editor y del director, ¿no? Uno hace las escenas y generalmente la primera vez que uno dice el texto, lo dice en frente de una cámara, se filma. Terminas de filmar esa escena de ese día y no volvés a... no revisitás esa escena nunca más. Claro. Y con el teatro es maravilloso porque uno lo hace todas las noches y cada noche es diferente. Y sobre todo en esta obra, en terror, cada noche es realmente diferente porque la gente vota al final. Sí, sí. Lo hace supremamente bien. Es una gran actriz y eres una criatura mágica. Tenías que haber nacido en Buenos Aires. Mía. Nos quedan un par de minutos. ¿Qué película te gustaría que ganara el Oscar en pocos días? ¿Cuál es tu favorita entre las nueve nominadas? Me gustó muchísimo Moonlight. Ah, mira tú. La hicieron acá. Miami, claro. Miami. Me gustó muchísimo. Me gustó mucho las actuaciones, la cinematografía. Preciosa, conmovedora. Esa es la vida, sí. ¿Te gustó el final? Me encantó el final, sí. Sí, sí, sí. Me parece una película muy importante porque muestra un Estados Unidos muy diferente. Sí, sí. Gay, negro, pero además muy... No, es que ¿sabes lo que me gusta? Es que muestra un Estados Unidos con mucho dolor. Sí, exacto, ¿no? Que es realmente por lo que está pasando el país, ¿no? Sí, sí. Y de alguna manera por lo cual, la razón por la cual el país está en la situación en la que está, ¿no? Porque hay un montón de historias que no son reconocidas ni por el gobierno ni por los políticos. Sí, vidas rotas, quebradas. Totalmente. ¿Te gustó La La Land? Me gustó. El silencio ha sido tan elocuente. Me gustó, me gustó. Me pareció una película muy bien hecha. O sea, ¿me encantó o no? No, no me gustó. No, no me encantó la de la... ¿Lion? Lion no la vi todavía. Ah, debe ser. Acordate que estuve ensayando Terror durante semanas y semanas. Recién, recién ahora, a partir de mañana, no tenemos ensayos durante los días. Tenemos las funciones a las ocho de la noche. Sí. Así que me voy a poner al día con todas las películas. Lion es muy conmovedora. Yo creo que va a ganar La La Land, me parece. No lo sé, pero igual, yo como que los Oscars como que no les llevo demasiado a la punta. No. No. Ay, yo sí soy cholulo, soy coropo y me apasiono y digo que gane este o este. No, sí. ¿Viste esa película rara con Meryl Streep de la cantante Ricachona? No, no la vi, vi un poquitito nada más. ¡Livantinísima! No la vi, no la vi. ¿Qué vas a hacer después de esta hora de teatro? ¿Qué planes? Tengo dos películas independientes con el mismo director, que es un gran amigo mío, que se llama Lucio Castro, que es un director argentino, y una la vamos a hacer en Woodstock, cerca de Nueva York, y la otra la vamos a filmar en Buenos Aires. Ah, buenísimo. Sí, así que estoy muy contenta. Buenísimo, buenísimo. Siempre llena de proyectos, ¿no? Por suerte, sí. Por suerte, entonces, bueno, hay que recordar a la gente que la obra de teatro está en el Colony Theater, y es terror, ¿no? Sí. Recuerden que ustedes van a ser parte de la obra de teatro desde el comienzo, ¿no? O sea, cuando la jueza dice pónganse de pie... Sí, es un juicio. Es un juicio. O sea, desde el comienzo hasta el final es un juicio donde la gente es el jurado. Sí, yo, todo el mundo se puso de pie en el público, o sea, que uno se siente parte de la obra. ¿Te lo has pasado bien aquí, mía? Sí, me lo estoy pasando increíble. Muchísimas gracias por venir. No, gracias por tenerme. Muy pocas noches del año disfruto tanto del programa como hoy. Sí, muchas gracias. Son muy excepcionales las invitadas. Vamos a aprender con esta presidencia, ¿no? Pero es bastante... Me fui un día y medio y llegué hoy y ya había hablado mal de Japón. Iba a mandar... ¿No? Tropas a México. Sí, sí, sí. Hablo mal de Alemania. Es como... No sé si es como una especie de plan de volvernos locos, ¿no? Que suceden tantas cosas... Tantas cosas durante el día que uno como que no te da tiempo de realmente seguir las noticias, ¿no? Y la idea del muro para impedir que vengan los inmigrantes indocumentados, ¿qué te parece? Es una locura. Es una ofensa tan grande a un país tan maravilloso que es México. Un país que de alguna manera mantiene la economía norteamericana. Claro, la contribución de los inmigrantes es grandísima. Y además todos somos inmigrantes. Todos somos inmigrantes, pero en México aparte, los trabajadores mexicanos, trabajadores con documentos indocumentados, mantienen este país. Entonces, es una locura. Es una locura, ¿no? Es una locura. Y además no va a funcionar, va a costar una fortuna y supongo que al final van a encontrar una manera de burlar el bendito muro, ¿no? No, pero aparte, o sea, la gente que está en las fronteras dice que de ninguna manera eso puede ayudar al tema de inmigración, ¿no? Es como... es una idea totalmente retrógrada y de derecha, ¿no? Como una idea que es una locura, que se pueda ni siquiera hablar de esta idea en el 2017. Ya, ya. Y esto de prohibir a siete países mayoritariamente musulmanes, ¿no? Irán, Irak, Siria, Libia, Somalia, Sudán, Yemen. Les prohíben a todos los ciudadanos, a todos. Es decir, todos son sospechosos. Si una señora de 80 años va al consulado y dice, quiero ir a ver a... Irání, quiero ir a ver a mis nietos que están en Los Ángeles. No, usted no puede viajar porque es sospechosa de terrorismo. ¿Eso te ha afectado? Es locura, es un retroceso. Es lo mismo que hizo los Estados Unidos a los inmigrantes, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Vos bien sabés que había cantidad de barcos con inmigrantes judíos que los Estados Unidos no recibió y se fueron a Venezuela, se fueron a otras partes del mundo. Y es repetir esa historia de alguna manera, y aparte está completamente en contra de la Constitución, ¿no? La Constitución es muy claro que uno tiene que recibir a todo el mundo y aparte uno no puede hacer, uno no puede decidir no recibir a inmigrantes por una cuestión de religión. Claro, exactamente, de religión o de nacionalidad. Nadie de ese país. Es un poco duro. De hecho con Argentina... Es un poco duro, es una locura. Es como una dictadura, ¿no? No se puede creer. Lo que es muy bonito es ver cómo la gente está reaccionando y de alguna manera como que ciertas cortes todavía funcionen. Entonces de alguna manera uno puede apelar a que los mandatos estos presidenciales no se cumplan. Pero no sé hasta cuándo uno va a poder hacer eso, ¿no? ¿Te gustaron estas marchas de las mujeres en las principales ciudades del mundo? Por supuesto, sí. Yo creo que bueno, yo vengo... Tres de la tarde. Sí. Y es fascinante porque la audiencia participa. La audiencia al final vota y decide si tu personaje es culpable... Culpable o inocente. ...o inocente, ¿no? En la función a la que yo asistí fuimos malos que votamos inocentes. Sí. Por ahora vengo siendo inocente. Vamos a ver si continúan. Pero es un triunfo para ti también. Eso revela cierta persuasión histriónica. O sea, tu personaje y el fiscal... Sí, yo creo que no es un triunfo personal. Yo creo que también es la... en el momento de la obra, en el momento de este país en el que estamos, ¿no? La obra decide votar porque esta persona es inocente, ¿no? Sí, sí. Te contaba un poco que la obra se ha estrenado en muchos países. Es una obra alemana y... Con gran éxito en Europa. Con gran éxito en Europa. Y en Japón y en Alemania siempre la encontraron culpable, ¿no? Y aquí en Estados Unidos por ahora no soy inocente. Curioso. Pues es una maravilla que hayas venido a hacer teatro unas semanas aquí a Miami. Y qué bueno que lo estés disfrutando tanto, Mía. ¿Te quedas con nosotros un rato más? Sí, claro. Gracias por estar aquí. Mía Maestro, la obra se titula Terror. Está en el Colony Theater, jueves, viernes, sábado, 8 de la noche, domingo, 3 de la tarde. Regresamos con ella en dos minutos. Ya volvemos. Bueno, es un gran lujo que haya venido esta noche Mía Maestro, una gran estrella de Hollywood. Ella nació en Buenos Aires hace muy pocos años. Y estudiaste en Berlín, ¿verdad? Estudié en Berlín, sí. Hace muchos años estudié canto en Berlín. ¿Estudiaste canto en Berlín? Sí. ¿Y cuántos años estuviste ahí? No estuve muchos años, estuve 8 o 9 meses. Ah. Sí, después del colegio secundario me fui para allá. Claro, terminaste el colegio en Buenos Aires. Y si estudiaste canto, querías ser cantante y además he leído que estabas preparando un disco, ¿eso es así? Sí, salió el disco hace un par de años. Ah, sí, no salía. Sí, el año pasado en Latinoamérica. Te tendría que haber traído una copia. ¿La conseguiré? Sí, no, te mando una. ¿En qué lengua cantas? En español y en inglés. Ah, buenísimo. ¿Cómo se titula el disco? Sí, Agua se titula. ¿Sí? Sí, Agua. Agua. Sí. Ah, qué bonito. ¿Y por qué? Es el nombre de un tema, del primer tema del disco y entonces decidí... ¿Lo escribiste tú? Escribí todo, sí, todas las canciones, sí. Sí, lo grabé en Islandia, es un disco muy bonito. ¿En Islandia? En Islandia, sí, con un productor islandés. Qué cosa tan extravagante. Sí, sí, yo no, no, viste, uno, yo que sé, a veces está bueno como irse como de los lugares donde uno se siente cómodo para hacer algo creativo. Entonces yo me fui a Islandia un par de meses y lo grabé allá y grabamos con músicos maravillosos y con miembros de la Orquesta Sinfónica de Islandia. ¿En Reykjavik? En Reykjavik. Reykjavik. Sí. ¿Mucho frío, mucha nieve? No, no hay mucha nieve en Reykjavik. Hace frío, pero no hace tanto frío. ¿Hay volcanes? Hay muchísimos volcanes. Sí, sí, hay volcanes. Y muchos pastos y muchas vacas pastando. Sí, hay como diferentes... Soy argentina, yo creo que uno tiene que... El derecho a hacer demostraciones y a marchar uno lo tiene. Y yo creo que es algo que también aquí en Estados Unidos no... La gente no tiene ese concepto, ¿no? Yo veía las primeras semanas de... Luego que ganó Trump en noviembre, diciembre, que la gente empezó a marchar y mucha gente estaba como un poco con miedo. Bueno, vamos a marchar, ¿qué va a pasar? Y está bueno que se den cuenta que es parte del derecho que uno tiene como... Desde luego. Y es un poder que uno puede ejercer en la resistencia civil. O sea, ¿qué va a hacer uno? Con las cosas que están sucediendo te vas a quedar en tu casa mirando la televisión, ¿no? Claro. Yo tengo una hija que vive en Manhattan y ella está furiosa conmigo porque voté por Gary Johnson, el libertario. Y me dice que soy un frívolo y un burro y que es un voto perdido. ¿Votaste aquí en Florida? Sí, voté por el libertario. ¿Te parece que ese fue un voto tonto, perdido? En Florida sí. Sí. Perdón. No, se aprecia la franqueza. Y pues en California, que es un... No, pero cuando tenés dos candidatos tan fuertes como Hillary con Trump y con la posibilidad que tenía Trump de ganar, aunque uno realmente no sabía... Sí. ¿No? ¿Pero te has recuperado ya del shock? ¿Estás mejor? No, es imposible recuperarse. Es como una trompada diaria. Sí, sí. O sea, de la manera que me estoy recuperando y por eso decidí hacer la obra aquí en Miami. Estoy haciendo teatro, que es algo que amo. Estoy haciendo una obra que se llama Terror aquí en el Colonist Theater. Muy oportuna, ¿eh? Muy oportuna. ¿Verdad? Es una obra increíblemente política que llama e invita a la gente a discutir y hablar luego de la obra. Es una obra muy polémica donde la gente interactúa, la audiencia interactúa y vota al final de la obra y decide si mi personaje es culpable o no es culpable porque es un juicio. Así que esa fue mi decisión para empezar el año. Fantástica decisión. En lo que a nosotros concierne aquí en Miami, gracias y bienvenida. Fui a ver la obra Terror el sábado. ¿Te gustó? Me encantó. Y tu actuación me pareció soberbia, soberbia. Estás, digamos, seria, con un cierto aplomo marcial, con vestido castrense. La teniente es Diana Salazar, ¿verdad? Diana Salazar, sí. Es de Puerto Rico y ella es un piloto de la Fuerza Aérea, así que es muy diferente a mí. Así que trabajamos con Gregory Motion, nuestro director, que es maravilloso, toda la parte corporal y hay ciertas cosas que uno, si es parte de las Fuerzas Armadas, uno tiene que tener un lenguaje corporal muy específico. Sí, has atrapado muy bien el personaje, muy bien. Así que trabajamos eso mucho. Porque es como inexpresivo y frío y al mismo tiempo uno siente que esa persona está sufriendo, ¿no? Totalmente, sí. Porque, sin contar toda la trama y recordándole a la gente que está en el Colony, va, quedan tres semanas, ¿verdad? Sí, tres semanas, de jueves a domingos. Jueves a domingos. Jueves, viernes y sábado es a las ocho. A las ocho y los domingos a las tres. Para mí es un grandísimo placer anunciar que esta noche ha venido una muy talentosa actriz argentina, estrella de Hollywood, Mía Maestro. Mía, buenas noches, gracias por venir. No, gracias por haberme invitado. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, antes de hablar de la obra de teatro, me contabas que acabas de estar un día y pico en La Habana. Acabo de llegar de La Habana, sí. ¿Has venido del aeropuerto? Sí, sí, pasé por casa a cambiarme y luego vine para acá. ¿Qué tal? La Habana es hermosa. La primera vez que estuve allá estuve en 1999, antes de filmar Diario de Motocicleta. Y, bueno, he ido varias veces y hacía siete años que no iba, así que fue un lindo día. ¿La encontraste mejor? ¿Viste algunos cambios? Hay cantidad de cambios. Ha cambiado muchísimo. Hay muchísimos turistas. La ciudad está bellísima, está mucho más limpia. La UNESCO ha arreglado un montón de edificios que son, pero, de una belleza, sí, inconmensurable. Y la gente se ve bastante contenta y hay mercados que hacía siete, ocho años no había visto. La gente está vendiendo flores y frutas en las plazas, así que... Respiraste un buen ambiente. Sí, fue muy bonito, la verdad. Y hay más turistas, me decís. Muchísimos más turistas, sí. Imagínate que hay como, no sé, siete, ocho vuelos diarios desde aquí, desde Miami, desde Nueva York. Claro, claro, claro. Que también es muy raro, ¿no?, poder ir a Cuba desde aquí, desde Miami, ¿no?, o desde Nueva York. Sí, sí, sí. Y muy bueno, ¿no? Yo creo que sí, bueno, son cambios. Claro. Los cambios que ha hecho el expresidente Obama y que esperemos que se sigan implementando, ¿no? Uno nunca sabe lo que está pasando en estas primeras semanas de esta nueva presidencia un poco extraña del señor Trump. Así que... ¿Cómo ves al presidente Trump? ¿Qué sentimientos despierta en ti? No creo que quieras escuchar mis sentimientos. Al contrario, me muero de ganas. Ha sido muy duro para mí desde noviembre. El hecho de que haya ganado Trump ha sido un... ¿Por qué? ¿Votaste? No, no voté. No, no, no soy ciudadana. No me he hecho ciudadana. Hace muchos años que tengo mi green card, que soy residente, pero me cuesta hacerme ciudadana. Soy ciudadana argentina, ese es mi país, así que... ¡Qué lindo! Sí, me ha costado, pero... ¿Hubieras votado por...? Por supuesto, por Hillary, sí. Siempre he sido demócrata y me parece que Trump no, o sea, no está preparado para ser presidente, ¿no? ¿Te afectó, te deprimió, te entristeció? Sí, estuve deprimida por semana, como todo California. Sí, y Nueva York. Y Nueva York también, sí, fue un golpe muy duro. Y también es un golpe muy duro estas primeras semanas de presidencia, ¿no? Porque es como una persona que no está bien de la cabeza al mando de este país, que de alguna manera es... La estabilidad de este país también depende un poco de la estabilidad de todos los países del mundo, ¿no? Sí, es el centro de gravedad del mundo. Claro. O no, quizás no lo es, quizás... Los paisajes de Islandia son maravillosos y cambian todo el tiempo. Cada cinco minutos tenés un paisaje completamente diferente. Porque tu casa mía, ¿dónde está? En Los Ángeles. Los Ángeles. Vivo en Los Ángeles, en Venice Beach. En Venice Beach. Sí. ¿Bien cerca del mar? Sí, a cuatro cuadras. Ah, buenísimo. Sí, así que me siento como en casa acá en Miami. Qué bueno. Cuando tienes unos días libres, ¿bajas a la playa, te bañas en el mar? Sí, siempre. En Los Ángeles, todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Te expones al sol? No, no tanto. Surfeo mucho. Haces bien. ¿Ah, sí? ¿Surfeo? Generalmente estoy tapada con un wet zoom. Ah, mira tú. ¿Y dónde aprendiste a correr olas? En Los Ángeles. Sí, hay unas olas maravillosas en Los Ángeles. Qué lindo, qué bueno. ¿Es una vida feliz? Sí, muy feliz. Me gusta mucho California. Me siento muy cómoda. Y también voy mucho a Buenos Aires, ¿no? Acabo de estar en casa en noviembre y en diciembre. Y ahora viene mi familia aquí a verme a la obra. ¿Tus papás? Vienen a verla. Qué bueno, qué bueno. La obra en el colonizador. ¿Y por qué te gusta mucho California? Tengo muchos amigos. Trabajo mucho allá. Hace cuántos, 15, 16 años, que es mi casa, mi segundo hogar. Y me encanta porque tengo San Francisco muy cerca, tengo el desierto, tenés Big Sur, tenés el mar, las montañas. Es una vida muy linda. Ya lo creo. Y aparte es una ciudad muy grande, pero al mismo tiempo es como que uno puede tener como una vida más pequeña en Los Ángeles. No es como Nueva York, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, has hecho muchas películas. Has hecho películas muy taquilleras, como la saga de Twilight. Sí. Pero también has hecho películas independientes geniales. Sí. La Niña Santa, Diarios de Motocicleta, Tango, tiene alguna otra que me olvide. Prida. He hecho Time Cut, una película muy bonita con Mike Figgis. Bueno, he hecho muchas. Muchas. Sí, he trabajado con Andy García aquí en Miami, también filmamos La Historia de Arturo Sandoval para HBO. Sí. Acabo de hacer la serie con Guillermo del Toro, con Guillermo del Toro, que se llama The Strange. The Strange, con Guillermo del Toro. Sí. Gran cineasta mexicano. Sí, un maravilloso guillermo. Maravilloso. Ahora voy a buscar. ¿Y hay alguna película de la que te sientas particularmente contenta? Muchas, muchas películas. La verdad es que he tenido mucha suerte de trabajar con grandes directores y de trabajar mucho, ¿no? Que creo que para un actor es algo muy bueno como seguir trabajando todo el tiempo. Claro. Y has hecho series de televisión también. Sí, he hecho The Strange, he hecho Alias. ¿En Alias hacías de una espía? Hacía de una espía, sí, hermana de Jennifer Garner. Ah. Sí, fue hace varios años ya. ¿Fue divertido? Sí, la pasé muy bien haciendo Alias. El creador es J.J. Abram. Nada menos. Nada más y nada menos. Y lo pasamos muy bien con él, la verdad. ¿Eres súper famosa en tu país de origen, en la Argentina? No, no soy tan famosa. O sea, si vas a Buenos Aires y sales a caminar... Hay mucha gente que me conoce, pero no soy, no, o sea... ¿No es abrumador? No, no, para nada. Cuando voy a casa estoy bastante tranquila.